Nunca nombramos amor Solo era un juego de dos Y te entregué mi vida Ahora que estoy sin saber Si un día vas a volver O si todo termina Ni la distancia ni el mar Puede impedir la verdad Que estoy muriendo en vida Por amarte, por amarte Fue equivocado y de algún modo Perdí al tratar de verte todo Por amarte, por amarte Soy perdido y sin salida Estoy muriendo solo Nunca he pensado en caer Por un amor Pero sé Que el tiempo cura heridas Ni la distancia ni el mar Puede impedir la verdad Que soy muriendo en vida Por amarte, por amarte Me he equivocado y de algún modo Perdí al tratar de darte todo Por amarte, por amarte Me he equivocado y de algún modo Perdí al tratar de darte todo Darte todo Por amarte Por amarte, por amarte Me he equivocado y sin salida Me he equivocado y de algún modo Perdí al tratar de darte todo Por amarte, por amarte Me he equivocado y de algún modo Perdí al tratar de darte todo Por amarte Perdí al tratar de darte todo